Este lunes inicia la décima segunda edición de la Feria del Empleo en el Centro de Convenciones del Hotel Westin Camino Real. La actividad la organiza la Cámara de Comercio Americana en Guatemala, en la que se pretende beneficiar a más de 1.500 personas. En total son 30 empresas las que participan, como mensajería, asistente administrativo, jefaturas y gerencias son algunas de las oportunidades que se ofrecen. La entrada es totalmente gratuita, tienen que traer su currículum, ya sea en memoria USB o impreso. Hay algunas empresas que están dando presolicitudes y otras que están levantando de una vez su base de datos. El evento concluirá este martes y su hora de atención será de 8 de la mañana a 6 de la tarde.